No sé si he estado aquí, no lo recuerdo, estaba por ahí, así matando al tiempo Medio gramo de speed, lo mejor de todo, cerveza de barril, como un rey en su trono ¿Quién me lo iba a decir? Y pasé hasta el fondo, pero luego salí, he perdido el coco Y dejó de ser divertido, y era solo un niño perdido Y dejó de ser divertido, era solo un niño perdido Corumpiándome en el peligro, apuré tantos años como ha sido Fotogramas y frases he recorrido, un largo camino, lento y tortuoso Hoy estoy de descanso, dejadme solo, solo quiero tranquilidad un poco Y dejó de ser divertido, era solo un niño perdido Y más líneas por escribir, y más rollos por compartir Hace mucho bochorno aquí, ventilemos el coco así Y no sé si he estado por aquí, estaba por ahí, así matando al tiempo